Los propietarios y cocineros de 20 camiones de comida se encargaron en el primer Street Food Festival de demostrar por qué esta nueva opción se ha convertido en una tendencia en Costa Rica. La verdad es que ha sido todo un éxito, hemos recibido a más de 8 mil personas y tenemos una gran variedad de alimentos y de bebidas, más de 20 food trucks. La combinación fue perfecta en cuanto a experiencia y la cantidad de personas que nos acompañaron. Los asistentes disfrutaron de una oferta gastronómica variada, acompañada de una gran propuesta de bebidas. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Yo vine para probar comida, ya conocí varios de los lugares, disfruté mucho. En realidad es súper bonito, con comida para todos los gustos, no habían filas tan largas, la pasamos bien. En el marco del Street Food Festival se celebró también la semifinal del concurso internacional de la paella valenciana, cuyo ganado representará a Costa Rica en el mes de septiembre en España. Ha sido uno detrás de otro un éxito y cuando hemos empezado el concurso de paellas hemos visto que todos los participantes iban a tener un cierto nivel con la preparación de la paella. Cuando yo estoy haciendo una paella yo me olvido del mundo. Es un plato que es una pasión para mí y particularmente a mí me gusta. Vine a hacer un trabajo hoy, empecé un trabajo bien y lo terminé bien y de ahí salieron los resultados. Una competitividad que aumenta, una gran posibilidad para que nuestra cocina, nuestra buena cocina sea conocida. Ahora me decían los jurados que todas las calidades fueron sobresalientes, así es que han estado en todas partes del mundo y que lo digan realmente significa mucho para el país. Una buena organización y tiempos cortos de espera entre las comidas fueron la clave para que este primer festival de comida callejera fuera todo un éxito.